Hola, muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo Tan solo decir que, perdón por no haber subido ningún tipo de vídeo en bastante tiempo, lo siento mucho Pero la verdad es que necesitaba un tiempo de reflexión ahora en Semana Santa Y unos meses ahí con exámenes y tal, y tampoco tenía mucho tiempo para poder seguir haciendo estos vídeos Así que vamos a seguir un poco con el canal, la trama que llevábamos, ¿no? De Battlefield, GTA V, intentaré incluir nuevos juegos también Pero ya digo que creo que va a ser imposible porque lo que estoy acostumbrado a subir Y lo que mejor soy, por así decirlo, pues es Battlefield y GTA, ¿no? Pues seguiremos con las mismas series, GTA V, GTA Academy volverá Y ahora sí que ya voy a hacer las temporadas Todo lo que una vez ya prometí poder hacer, pues ahora sí que lo voy a intentar cumplir, por lo menos, ¿no? Todas esas series, todos esos episodios que alguna vez he prometido, pues se van a ir cumpliendo Y a lo largo de estas semanas, pues los iré subiendo poco a poco, ¿vale? Darme un poquito de tiempo hasta volver otra vez a adecuarme, a editar, a grabar vídeos, a sacarme buenas partidas Buenos tres, en el caso de GTA V Este bonito momento de la partida en el que intento cargarme la cámara Pero por lo que sea, Dios no está de mi parte y no consigo derrotarla Mi gran enemigo, la cámara Así que, como siempre, pues aquí estamos un día más En Battlefield Hardline, en el mapa de Bosque Nocturno, ¿de acuerdo? Y es un mapa, lo dieron en un DLC, creo, en una actualización Y creo que está disponible para todos los jugadores Puesto que aquí veía jugadores de muy bajo rango y tal Y digo, pues no, eran premium Así que supongo que estará disponible para todos los jugadores Estoy jugando con la clase de médico Por el que me vea por ahí soltando botiquines Estoy jugando como médico, pero tengo este rifle francotirador Que es el M1903 de los aliados Durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial ¿De acuerdo? Si me equivoco o lo que sea, que me lo pongáis por los comentarios, ¿vale? Pues te has equivocado, no es de la Primera o lo que sea ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí intentando cargarme un poco Normalmente te los tienes que cargar de dos balas Porque, bueno, o una a la cabeza Pero normalmente una bala al pecho no sirve ¿Vale? A menos que le hayan quitado vida anteriormente Entonces, eso hace que tienes que cargarte unos 20 aproximadamente Para poder conseguir esta mira telescópica, ¿vale? Te cargas a 20, te dan la mira Y luego ya, pues, a fardar Es una mira que no sé si se podrá customizar en la mesa de trabajo Del cual ya subiré un vídeo nuevo Que han puesto cosas muy chulas en Battlefield Online Y quiero compartirla con todos vosotros, ¿vale? Yo tengo premium y, bueno, les quiero enseñarlas Para aquellas personas que no sepan Que no sepan qué es o que no estén al tanto O que quieran comprarse el juego Como hay amigos míos que se quieren comprar el juego Y que se están pensando Si que se lo quieren comprar ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Pues vale la pena Pero si además te compras el juego Y te compras el último DLC El DLC de huida Entonces ya lo tienes todo, ¿de acuerdo? El único, bueno El DLC de robo estaría bien que se lo comprara la peña Porque se activa el modo conviértete en legendario, ¿vale? Y que también es algo bueno Lo cual nos da todas las máscaras Según tengo entendido Todas las máscaras Y algunos emblemas y cosas así, por decirlo Que te impulsan, ¿no? A la hora de tener una parte Que te reconozca mejor, ¿vale? Durante la partida Y bueno, pues Lo único y lo último Decir que muchas gracias a todos Por, bueno Los que me seguís en Twitter No sé qué En el otro canal también Que he abierto un nuevo canal de música Que ya lo patrocinaré aquí también Que un poco más de audiencia, ¿no? Al menos eso creo Y bueno, pues Solamente Decir que muchas gracias Y vamos a comentar un poco el gameplay, ¿no? Que para eso estamos aquí Y también deciros que voy a empezar a subir Waltz Posiblemente Waltz Como si fueran capítulos De partidas De Battlefield Y lo de GTA O de mis propias historias inventadas Un rollo Que he vuelto a ver otra vez A un youtuber Que hace mucho tiempo que no veía ¿De acuerdo? No voy a decir el nombre Por si alguien dice Es publicidad O sea, vale No voy a decir el nombre Pero eso sí Que sepáis que Es una pasada El youtuber Y lo siento compañero Pero puedo dejar tu link aquí Así que Aquí como veis Intento cargar al tío Que está ahí debajo Pero no consigo darle la cabeza A través de los barrotes Está gastando ahí mucho Pero los tienes que cargar Me dan la ayuda Como veis 66 puntitos más 66 dólares Una cosa que he visto Y que voy a comentar En otro vídeo En otro vídeo que hago Lo comento Y lo vemos ¿Vale? Y es que las nuevas armas Valen un montón de dinero ¿De acuerdo? En torno Hombre No hay ninguna que supere Los 100.000 dólares Eso es cierto Creo que solamente ha habido una Que la ha superado En un francotirador Que valía 150.000 O 100.000 O por ahí Entonces las La que más vale por ahora Es un El arma de arpón Que vale exactamente 85.000 dólares ¿De acuerdo? Y creo que ese es el arma Más cara que hay por ahora ¿Vale? Han puesto nuevas armas Para que podamos utilizarla Con las diferentes clases Al igual que están Puestas en Battlefield 3 Y en Battlefield 4 Las armas Battlefield 4 También voy a subir ¿Vale? Battlefield Carline Battlefield 4 Battlefield 3 Ya no Porque al tener Battlefield 4 Creo que es algo innecesario ¿No? Aunque si queréis que suba Battlefield 3 Por la razón que sea Por los mapas Por lo que os gusta más Porque también lo tenéis Y queréis verlo por lo que sea Pues me lo dejáis en un comentario O me lo decís Por donde sea Por Twitter Por Google Plus Yo que sé Esa La gente no las utiliza ¿No? Y bueno También voy a subir montaje Trabajando en uno de Sniper De Sniper ¿No? Y también Pues vídeos un poco De Blogger ¿No? Y tal He estado pensando He estado pensando mucho Durante todo este tiempo Y creo que puede ser una buena idea Subir blogs y tal Explicando bueno Pues el setup De donde tengo la Play El setup Donde tengo para editar los vídeos Como los edito El equipo que tengo Si tengo equipo No tengo micrófono Si alguien no lo sabía No tengo micrófono No tengo nada Estoy grabando ahora mismo Con el audio Que pone para grabar En el Sony Vegas ¿Vale? Y se escucha mucho mejor Del micrófono que tengo Para el PC ¿Vale? Que está interno del PC Y por eso utilizo el de Sony Vegas Que capta todo lo que ocurre Aquí un poco Ese quick A medias Y ese tiro a la cabeza Y un poco No sé Extraño ¿No? Pero bueno Este arma como digo Es muy potente a veces Pero otras veces se queda corto ¿Me acuerdo? En este tipo de partidas Lo que estoy buscando No es ir a saco No es ir a por el tío ¿De acuerdo? En cuestión Es cierto que Hay momentos en los que sí Que si me habéis visto Lo que sea En otro tipo de partidas Pues sí Voy a saco a por el tío A matarlo A tope ¿No? Pero Pero Hay que decirlo también Que Como en otras ocasiones Pues aquí me matan ¿No? Hay que decirlo también Que Que me cuesta Hay veces que Estoy jugando Por ejemplo Y Y parece que no Pero Me cuesta Bastante Poder Ir a por Ese Ese porte de manga Me encanta Me cuesta Poder decidir ¿Voy a saco? ¿No voy a saco? A ver ¿Qué me estoy jugando? Vale Pues me estoy jugando Que todos mis compañeros No todos La gran parte De mi equipo Puedan reaparecer Más tarde en mí Aunque Puedan tener problemas A la hora De De poder reanimarse Aquí ahora mismo la cago Puesto que voy Directamente a reanimar A mi compañero Y como veis Me matan Y es porque he entrado Muy a saco No he mirado bien He ido a reanimar Total por 20 puntos Si me podía haber cargado a 2 Me he sacado 240 puntos O 250 O los que sean Pero La verdad es que También haré vídeos Con vehículos Quería decirlo De montajes con vehículos Con helicópteros Con cazas No porque cazas No se me da muy bien conducirlo Pero tanques sí Y Reflex Ranko tirador Jugadas Muy buenas Que tengo por ahí Algunas grabadas Y que Y que bueno Pues explicaré un poco También de la ética Y la moralidad Dentro de Padre ¿No? Que es Yo creo que De las cosas más importantes Que se deberían de saber A la hora Cuando estás jugando Cuando estás haciendo Lo que estás haciendo Deberías de saber Muy bien ¿Por qué estás haciendo eso? ¿O por qué no? Y bueno Pues las cosas Que puede traer consigo Hacer un tipo de cosas Un tipo de cosas Así que Bueno Aquí dos Francazos le pego a este tipo Parece que el segundo Ha sido un poco ahí De refilón Y no lo he matado ¿Vale? Pero Ese ya Tercero Bien Y pensaba que le había dado A la cabeza Pero no No le di a la cabeza Por lo cual tampoco Tengo puntos de tirador Ni nada Pero yo creo que Ahí habría 200 metros Más de 200 metros Simplemente Este mapa es muy propenso A que haya francotiradores ¿De acuerdo? Pero si os vais a poner A pegar tiros Con un francotirador Por favor Que no sea con este Porque tenéis que Necesitar al menos Dos disparos Para poder matar A la persona Eso sí Tiene un tiempo de recarga De cargador Normal Tampoco es muy alto ¿Vale? Pero Eso sí Hay que decirlo Que Lo que tenemos Con este francotirador Es algo Completamente diferente ¿De acuerdo? Y aquí Reanimo a mi compañero Porque tengo Otros dos compañeros Por detrás Aunque tenemos Un enemigo En el minimapa Acaba de desaparecer Pero Teníamos compañeros También Ayudándonos Y tal Entonces No debería haber Ningún tipo de problema ¿De acuerdo? Aquí ahora Bueno pues ya veis Cuchillo rojadizo Para arriba ¿Vale? Para el que no lo sepa Si supiera Que hay Cuchillo rojadizos Bien Me cargo A este No No me lo cargo Sorpresa al final ¿No? Así que Bueno pues Como ya digo Subiré más vídeos Más contenido Yo quiero subirlo todo Lo que pasa que no me da tiempo Ni a grabar Ni a editar Entonces no No puedo Elegir Va a hacer una cosa O otra Entonces Estoy esperando a tener Un poco más de tiempo ¿Vale? Os voy a dejar con este momento Que yo creo que es el momento De la partida Última jugada de la partida Última oportunidad De sacar algo Claro ¿De acuerdo? Ahí veo ese francotirador Disparo Bien Se lo cargan Perfecto Ya voy contento Algo contento ¿No? Dispuedo disparar Me van a darme una ayuda Segurísimo Me cubro porque me estaban Petando el culo Literalmente Me recupero con algo de vidia Salgo con 40 de salud Bueno 30 y algo ¿No? Salud Vuelvo a salir otra vez Me encuentro con este tipo ¡Pah! Tiro en la rodilla Y muerto Y ya se va a acabar la partida Ya 0 segundos Se acaba la partida Muchas gracias por haber visto el vídeo Nos vemos en el siguiente Que será la semana que viene Seguramente O este fin de que seguro Que subo algo de Battlefield 4 Así que muchas gracias Dadle a like y suscribiros Según no lo estáis claro Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y adiós